San Pedro Culiche, esta es la carta de presentación de esta ganadería, el primer toro que presenta Rencho San Pedro Culiche ¿Cómo lo dices? Son los toros protagonistas, son los toros que han llegado para jugar Con los toros que vienen a jugar a devoción de suspenso El toro revira peligrosamente, se mete, se mete la multitud ¡Acuacatero! ¡Acuacatero! Rencho San Pedro Culiche ¡Adelante muchachos! ¡Al lazobero! ¡Échale mi conga gol! ¡Échale Jorge Andrés! ¡No se vengan para allá! ¡Trúcese! Para traer al ejemplar Jorge Andrés parezca bien la soga Jorge Andrés de por su lado ¡Viene Camorales! ¡Hasta allá con soga vaquero! ¡Respito! ¡Hasta allá con las sogas! ¡Está de más arriesgada la suerte! ¡Hasta allá con las sogas que en la soya! ¡ использuemos aquí! ¡Échale Jorge Andrés! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta allá con la soga! ¡Adiós! ¡Suscríbete!